Boca que provoca Busca a quien te quiera, amor, sin barreras, desesperado Boca que provoca, augas peligrosa, no existen fronteras Códigos no tienes, nada te detiene para enamorarte Pero son fugaces todos tus amores, nadie te domina Tomas lo que quieres y cuando tú quieres lo terminas Pero el amor, mujer, no es lo que crees Hay un abismo de ternuras y caricias Un sentimiento imposible de explicarlo Lo que tú entiendes por amor se muere pronto Porque está huérfano de celos y de encanto Boca que provoca Buscando otra boca que reciba el fuego El fuego y la furia, la ser, la lucuria De un amor sin redes Se nota en tus ojos tanta indisciplina Tanto deselfador Busca a quien te quiera, amor, sin barreras, desesperado Pero el amor, mujer, no es lo que crees Hay un abismo de ternuras y caricias Un sentimiento imposible de explicarlo Lo que tú entiendes por amor se muere pronto Porque está huérfano de celos y de encanto Porque está huérfano de celos y de encanto El amor, mujer, no es lo que crees Y de encanto El amor, mujer, no es lo que crees Gracias por ver el video.